Solamente una vez Amén la vida solamente una vez Y nada más Una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza La esperanza que alumbra el camino de mi soledad Solamente una vez Se entrega el alma con la dulce y total Y te dan renunciación Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón La esperanza que cantan en el corazón Solamente una vez Se entrega el alma a todos Con la dulce y total Renunciación Y cuando ese milagro En el corazón Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón En el corazón En el corazón